La siguiente misión de Dragon Ball lo que nos dice es que necesitamos reunir cápsulas en la isla de aventura de Dragon Ball Como saben hubo un pequeño problema con el tema de esta isla Y es que hace unos cuantos minutos Forney acaba de aclarar que el código que tenemos en esta zona de aquí O que nos aparecía para entrar a la isla de Dragon Ball está mal, no era ese Sino que el código que necesitamos para esta isla como pueden ver es el siguiente 56 42 85 25 54 29 Si le das al listo como puedes ver ya te deja entrar a la isla de aventura de Dragon Ball Y ahora si ya podemos empezar a completar estos desafíos Así que vamos dentro de la isla para ver como se completa este primero Y bueno pues una vez que iniciamos directamente la isla aparecemos justamente en la zona de aquí Como pueden ver esta isla es 100% de temática de Dragon Ball Y lo que tenemos que hacer para el primer desafío únicamente es reunir las cápsulas Entonces es bastante sencillo como únicamente pasar por encima Y como puedes ver nos pide que reunamos un total de 100 Obviamente tenemos que estar moviéndonos alrededor de todo el mapa Ya que como pueden ver hay bastantes cápsulas De hecho si utilizo la nube voladora como puedes ver aquí arriba Incluso tenemos muchísimas más pero bueno básicamente así es como funciona Y así es como se tiene que hacer este desafío Tienes que prácticamente buscar entre todo el mapa para poder encontrar las 100 cápsulas Como puedes ver abajo hay bastantes Sin embargo también viene a la parte de aquí arriba Ya que aquí arriba también vamos a tener muchas cápsulas más También algo interesante es como puedes ver las nubes se van moviendo Entonces únicamente necesitas estar atento de las cápsulas hacia donde van Para de esta forma poder completar este siguiente desafío Así que básicamente pues el código también lo puedes ver en la parte de arriba De aquí donde estoy como puedes ver dice versión y ahí está Entonces lo único que tienes que hacer es poco a poco ir recolectando Todas las cápsulas que tenemos disponibles en este mapa Para poder completar el desafío Bueno ¡Gracias!